Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a Autos, Gadgets y Más. Gracias por visitar este canal, gracias por estar suscrito. En esta ocasión, pues bueno, estamos a día, déjenme les digo, 24 de marzo. Yo estoy en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Estamos en cuarentena por el COVID-19, así que, pues no hay mucho que hacer en casa. Y decidí hacer este breve video sobre una funda, la cual ya me ha acompañado con mi dispositivo. La tengo desde el iPhone X. Ahorita el dispositivo que tengo, que es el que están viendo, es el iPhone XS. Y es una funda que en lo personal para mí es la mejor. Vaya que he pasado por algunas, he tenido las Other Box, he tenido otras que son más robustas para el teléfono. Pero la mayoría, unas espiguen también, pero se maltratan mucho. En lo personal, yo quedé enamorado de esta marca. No sé si se alcanza a ver, déjenme enfoco bien la cámara. Ahí está, Bodyguards, Bodyguards. De hecho, pueden verla, ya tiene algunas batallas. Ya está rayadita y todo, pero le da muy, muy buena protección al iPhone. Muy fácil de quitar. Y aquí está, miren. Tiene muy, muy buen soporte lateral. En la parte superior e inferior. Y además, este plástico, aunque sí se raya, me gusta que es traslúcido. Y de esa manera, pues, se aprecia la manzanita. Que yo creo que es lo que queremos todos, ¿no? Que se vea la manzanita. Es lo bonito de nuestro teléfono. La manera de ponerla, como les digo, pues, es muy sencilla. Y ahí está. Es la marca Bodyguards. Yo les recomiendo esta funda. No es porque me patrocinen. De hecho, pues, yo, todas las fundas. Quisiera, ¿verdad? Que alguien me mandara, algunos de los que tienen, son proveedores de estas marcas. Pues, sin duda, estaría encantado de que alguien me mandara uno de esos productos. Pero, bueno, mi canal es pequeño. La verdad es que a los que patrocinan, pues, son ya canales con muchos seguidores. En lo personal, pues, es un canal pequeñito. Pero, bueno, ahí vamos creciendo. Les agradezco mucho el que hayan estado en este video. Es la marca Bodyguards. Muy buena para caídas. Se me ha caído varias veces y, pues, no ha sufrido ningún daño el iPhone. Lo tengo desde el mes de junio. De junio. Ahorita ya estamos en marzo. Y no, pues, como pueden ver, ni un solo raspón. Ni un solo detalle en los marcos. Eso sí, siempre lo traigo con funda. Siempre. Soy obsesivo. Pero, es muy buena protección. Búsquenlas. Yo lo compré en eBay. En eBay lo compré. Pero, pues, se puede encontrar aquí en lugares donde venden fundas. Como, por ejemplo, Best Buy. O en Amazon también lo pueden encontrar a buenos precios. Anda alrededor de 10 dólares aproximadamente. Entre 8 y 10 dólares. Pues, soy Ángel de la Garza. Gracias por visitar mi canal. Les deseo éxito en todo lo que tengan para estos días. Cuídense. La verdad es que muchos dicen que no creen en el COVID-19. Esto es real. Esto es real y está afectando a muchos. En lo personal, tengo amigos en Italia, en España. Y todos están en cuarentena. En Argentina igual. Tengo amigos en Argentina. En la Patagonia. Y también están en cuarentena. Algunos países han tomado las medidas más drásticas que en el nuestro. En México. Y eso es bueno. Porque de esa manera podemos detener el virus más pronto. En el caso de Estados Unidos. Yo acabo de ir la semana pasada. Y apenas es como que está cayéndoles el 20 de esta enfermedad. Espero que se encuentren bien allá donde ustedes se encuentren. En sus países. Me di a gusto saludarlos. Voy a hacer algunos otros videos. Porque la verdad es que estar encerrado. Pues, sí. Sí desespero un poco. Pero lo hacemos por la salud. Dale like a este video. Suscríbete. Compártelo. Y te agradezco muchísimo. Deja tus comentarios. Aquí abajo. Deja tus comentarios. Y así de esa manera. Pues, podemos platicar, ¿verdad? Cómo te está yendo en tu país. Qué están haciendo. Qué medidas tomaron los gobernantes. Y saber cómo. Qué es lo que está ocurriendo realmente con el COVID-19. Éxito en todo lo que hagas. Gracias por visitar Autos, Callets y más. Nos vemos. ¿Qué te Motores? 2.